Buenas noches Latino, premio Juventud, el negrito claro Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y aunque en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos te vamos a llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos te vamos a llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, esa bola caramelo Ella es un ángel, pero si la tiende caliente fuego siempre en alta No necesita vuelo, a nadie le cuenta como es que la consuelo Ella es muy atractiva, prende de la sativa, siempre provocativa Soltera vive la vida, en traje y baño que se ve bien explosiva Todos los domingos por con todas las conviaditas y dale, ven, ven, mátame Dice dale baby, maltrátame, si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder, ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice dale baby, maltrátame, si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder, ya tú eres mía Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos te vamos a llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos te vamos a llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Hey, ven conmigo, ven conmigo Y baila, la música es testigo Ya la veo, mamacita, Luis Butón es su vestido Diamante, le gusta cuando al oído yo le digo Mamacita, mamacita, qué bonita Buenas noches latinos El dedito, claro Premio Jumotu que se sienta Ella no le baja nunca tumba Siempre está lista para la rumba Dos amigas que le secundan Sale mi gato en la funda Le gusta sudar el alcohol Sola la pasa mejor Vestida de cristian dios Solo llega cuando sale el sol Dame de lo que yo sé Una botella de rosé Que la choriza tiene seco Ese booty mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo, ella tiene algo Ella tiene algo que hace que a mí me guste Los amo mucho latinos Puerto Rico, República Dominicana, que se sienta El negrito, ojos claros, comisión Premio Jumotu Mamacita, mamacita Qué bonita, mamacita Inoce